No en una, sino en varias oportunidades en estas editoriales hemos criticado a estas empresas que realizan encuestas a nivel nacional. Y lo hemos hecho cuando el proceso constituyente estaba recién naciendo y ya estaban preguntando si la gente iba a rechazar o aprobar la nueva constitución, pero si no estaba escrita, eso ya lo hemos socializado muchas veces. Sin embargo, ahora el documento en un gran porcentaje ya se ha escrito y si bien es cierto, faltan todavía algunos procesos importantes, como por ejemplo la revisada, la revisión más bien, que tiene que hacer el comité de expertos. Algunas cosas podrán cambiar, pero lo grueso ya está. Y la verdad, la sensación que tenemos es que a estas alturas solo un milagro salvará este segundo proceso constituyente. Y cuando hablamos de milagro nos referimos específicamente a que un grupo de consejeros constitucionales o más bien, digamos las cosas como son, si este grupo de consejeros que representa la derecha y la extrema derecha en Chile, el Partido Republicano, hace un ejercicio de ceder en sus posiciones. Eso se ve muy difícil. Hace un ejercicio de entender que hay un Chile distinto al que ellos han vivenciado y han visto toda su vida. o sea, hacen el derecho de entender que hay varios chiles y no solo el que ellos representan. Si no se hace ese ejercicio, si no ceden en sus posiciones, la verdad es que se ve muy difícil que este proceso constituyente sea finalmente aprobado en diciembre. Y no creo que tengamos una tercera oportunidad, o más bien no creo que a estas alturas merezcamos a lo mejor una tercera oportunidad para un proceso constituyente. Somos Sala de Prensa, esta es nuestra editorial. Gracias por compartirla, por aceptarla. Te invitamos a ser miembros de nuestro canal. Ingresa a YouTube, ahí está, suscribirse y hacerse miembro. Si haces clic en hacerte miembro, esa es la campaña en la que estamos embarcados hace ya bastante rato. Buscando más miembros para nuestro canal y seguir construyendo contenidos periodísticos como este y otros que tenemos alojados en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengas un muy buen día lunes.